No sé si alguna vez te haya pasado, pero a veces, qué aburrido es tener que ir a misa. Y para colmo, hay que ir todos los domingos. ¿Esto no será ya un poco de fanatismo? Escuchemos lo que Jesús nos tiene que decir el día de hoy. Todos sabemos que el domingo es un día especial. Estamos juntos, salimos en familia, nos vamos de paseo, visitamos a los abuelitos, hacemos las cosas que durante toda la semana no hemos podido hacer. Y creo que todo esto es buenísimo y hay que seguirlo haciendo. Pero dentro de todas estas obras buenas que hacemos el día domingo, creo que hay una, que es la primera y la más importante de todas. Hay que dedicarle un tiempo importante a Dios para darle gracias. Porque en primer lugar, el domingo es el día del Señor. ¿Saben de dónde viene la palabra domingo? Viene de una palabra latina, dominus, que significa Señor. Es por eso que el domingo es el día del Señor. Ese es el sentido de este día. No es solamente descansar, sino es encontrarnos con Dios. Dedicarle uno de los siete días al Señor. En primer lugar, porque lo necesitamos. Porque necesitamos encontrarnos con Él y darle gloria con nuestra vida. Yo sé que algunos podrán decir, oye, pero yo tengo otras maneras de darle gracias a Dios. Yo rezo todos los días ahí en mi cama. Yo siempre le agradezco a Dios por todo lo que me ha dado. Yo sé que eso está muy bien. Y es más, los aliento a que lo sigan haciendo. Excelente. Pero ¿saben qué? Dentro de todas las formas en las que uno puede agradecerle a Dios, hay una manera, que es una manera muy especial. Y es especial porque Dios ha querido que esa sea la manera privilegiada de agradecerle. Y es celebrando la Eucaristía. ¿Sabes qué cosa es lo que significa Eucaristía? Significa justamente eso. Significa acción de gracias. Cada vez que celebramos la misa, le estamos dando gracias a Dios a su manera. Como Él ha querido que nos acerquemos a agradecerle. Por todas las cosas buenas que nos ha dado. Y yo sé que hay algunas personas que dicen, bueno, hay que ir a misa aunque sea, pues los domingos, ¿no? Hay que hacer un sacrificio. Y es verdad. La misa es un sacrificio. Pero por si acaso, el que se sacrifica es Dios. El que se sacrifica no eres tú, que está haciendo un esfuerzo por ir a misa, por si acaso. El que se sacrifica es Dios, que nos entrega su cuerpo y su sangre por nuestra salvación. Y eso celebramos el día de hoy. La solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús. Hoy celebramos con alegría que el Señor ha querido quedarse con nosotros. Y que en la Eucaristía no solamente recordamos a Jesús. No es que la Eucaristía simboliza o representa al Señor. Sino que lo que nosotros creemos es que Cristo está real y verdaderamente. En su cuerpo, en su sangre, su alma y su divinidad en la Eucaristía. En la consagración creemos que el pan deja de ser pan y se convierte realmente en el cuerpo del Señor. Y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre del Señor. Es por eso que cada vez que comulgamos sucede algo parecido a cuando ingerimos algún alimento. Cuando nos comemos algo, eso que nos hemos comido se convierte en parte de nuestro ser. Y tanto así se convierte en parte de nosotros que ya no se puede separar. Nos hemos hecho uno solo con aquello que hemos comido. Lo mismo pasa con la Eucaristía. Cada vez que comulgamos, nos unimos así de íntimamente a Cristo. Tanto así que nos hacemos uno y ya nada nos puede separar. Y creo que por eso nos podemos preguntar el día de hoy. ¿Yo le creo realmente a Dios? ¿Le creo que me puede haber dejado un tesoro tan grande para mí? ¿Para que pueda recibirlo en mi interior? ¿Para que pueda estar así de unido con Él? ¿Realmente le creo al Señor? ¿Quieres de verdad ser más como Jesús? Acércate a la Eucaristía. En especial en el día domingo, en el día del Señor. Y recibe a Cristo en la Eucaristía. Ese día no estamos recibiendo algo, sino que estamos recibiendo a alguien. Estamos recibiendo al mismo Dios que quiere quedarse contigo para siempre. Para cambiarte la vida. ¿Podríamos cambiar la Eucaristía por alguna otra cosa? Yo creo que no. Queridos amigos, soy el Padre Juan José Paniagua y que Dios los bendiga.